Hermano Puertas, ¿cómo nos podemos levantar en la obra de Dios? Que usted quiere ser un jefe de misión, el Señor quiere que nosotros crezcamos, el Señor no quiere tener hijos enanos, siempre del mismo tamaño, le crece la cabeza a las orejas, pero la estatura de un enano, no, no, el Señor quiere que nosotros crezcamos, si ayer usted era un obrero, el Señor quiere que mañana sea jefe de obrero, que sea jefe de misión, que sea un gran evangelista, un gran pastor. Puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.